como que su cuarto no aparece el cuarto tiene que aparecer saludos saludos todo bien? papi te digo algo que? esto se va a caer como que se va a caer? tu verás en 5 segundos este tenisuelo oye ahora 5 4 3 2 1 y mira el día de sí pero se cayó mira 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 no no pero eso debe ser coincidencia es como que tu dices que se va a caer y se cae que fue lo que me pasó pero por lo menos nadie me vio ya bueno ya no se espera que pase esta gente no no eso es coincidencia dariany como tu vas a ver el futuro tu se de loco ya que este se iba a caer fue que tu la pegaste así pero tu no vas a ver el futuro tu verás te voy a decir otra cosa cuando pase el futuro ya se esta quedando loca loco tu verás papi te voy a decir el futuro ay sigue tu dariany ahora tu eres bruja que sabe el futuro ay que le va a pasar a ese niño que le va a pasar a ese niño ve que se va a dar 2 mil pesos 2 mil pesos pero en este campito muchacha ve no se juntan ni 500 pesos entre todos para encontrarse a ese niño y que 2 mil pesos si si dariany espero que tu digas si si mira payasura mira a ver toda esa basura mira mira es verdad se encontró 2 mil pesos ese niño yo te dije y tu no me creia y como eso que tu digas que predice el futuro y esta raro eso yo no se yo se que yo te digo lo que le va a pasar con gente niña pero tu y yo no podemos ser ricos con eso vamos a predecir el futuro de la gente y vamos a cobrar pues opa porque te digas si yo voy a trabajar no eso es lo mas fácil tu dices el futuro y uno da un dinero por eso vamos a poner una mesita vamos a poner un letredito y una cosa pero decimos el futuro aquí que si o que por 500 pesos y la gente no paga pila de cuartos yo? ay si a ese motorista que le va a pasar es más no me diga nada eso es por cuarto ya de ahora para adelante es por cuarto vamos a ponerlo aquí espérate espérate vamos a poner un negocio vamos a poner un negocio niña preciba el futuro aquí por 500 pesos trae 500 pesos y te preciba el futuro oh mira la predicción del futuro y voy para allá vamos vamos 500 pesos y te predice el futuro la niña que predice el futuro yo quiero que van a traer el futuro yo quiero que van a traer el futuro mio a ver si es verdad lo que ustedes están diciendo ya tu sabes con 500 pesos eso cuando verán una etafa que ustedes tienen pero yo solo veo 500 pesos para sal de la curiosidad 500 pesos y te predice el futuro 500 pesos y te predice el futuro 500 pesos y te predice el futuro a usted no le va a gustar lo que yo le voy a decir no como que no le va a gustar pero dime usted tiene una mujer si y tiene unos años juntos si y tiene cuatro hijos si bueno te va a votar la mujer si la niña lo dijo es porque hace eso es mentira te va a votar la mujer 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 es verdad niña eso bueno si lo quiere cree que lo crea pero es la verdad mi santo lo va a votar la mujer bueno tenemos 500 ya por aquí 500 pesos y te decimos yo no lo tengo eso es mitad y mitad porque la idea fue mía fue mía el futuro yo no tengo cuatro no pero dentro se van rápido amigos 500 pesos y le leemos al futuro cuánto? 500 bueno hay un problema ahí cuál es el problema eso tengo para allá no si eso es lo único que usted tiene siga su camino ya usted nada más hace una cosa por el cuarto es un trabajo yo que quería saber si yo iba a ser millonario no me hagan nada siga su camino trabaje duro mejor esa gente todo lo que hacen por el cuarto para que no hagan nada hoy infelices papi dime ese hombre no me ha pagado 50 pesos y yo no le di el futuro de él porque te lo va a irse a ti a mi no me interesa el futuro de la gente niña porque si no me pagan pero eso es muy importante que le va a pasar bueno yo no quiero permitir que le pase eso no? pero dime que es lo que le va a pasar a ese hombre lo van a chocar y se va a morir hoy mismo bueno yo no sé yo lo sé bien pero y a que hora va a pasar eso? dentro de una hora y donde? tu vas para la carretera vieja para allá ajá para allá mamá lo van a chocar y va a morir hoy eso di que viejo para allá pero por ahí pasa más carro que la carretera nueva niña pero nosotros no podemos permitir que le pase algo mal a ese hombre vamos para caerle atrás para evitar eso vamos vamos mira el muchacho allá y no ha pasado nada no tu verás todavía faltan unos cuantos segundos tu lo vas a ver que no es mentira y lo vamos a ver vamos a recatarlo entonces que no haya pasado nada malo ah pero no es diciendo un ejemplo que te ves vamos 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 como que esos cuantos no aparecen? esos cuantos tienen que aparecer yo los deje en esa cabeza ahí su cuantos yo los deje en la cabeza ahí su cuantos yo los deje en la cabeza ahí y que fue? espérate espérate que hay una gente aquí loco casi lo choca a él ay ay escúchame escúchame es el que sabe una llamada ahí es el mucho alto gracias a dios que llegamos a tiempo es que tu tienes que mirar para adelante lo que pasa es que fue el loco ese que me llamó pues esta bien la suerte no pasa nada que ando rápido esta bien esta bien esta bien si si muchas gracias dios wow tengo que decir algo espérate usted no es lo que estamos allí nosotros mismos prediciendo el futuro y gracias a la niña tu estas vivo porque el futuro tuyo era que te iban a chocar ibas a morir hoy mismo ay santísimo y si yo no le decía papi mira bien si ella no lo dice ahora mismo no lo estuviera contando ay mi niña pues muchas gracias oíte niña si no yo te hubiera muerto y no te traiga está bien muchas gracias dios vamos